aumenta también la eficacia. Otro de los suplementos y posiblemente el más importante es la proteína de suero. La proteína como tal siempre la ingerimos desde el momento en el que nacemos mediante la leche materna. ¿Qué sucede? Que a medida que vamos creciendo vamos teniendo también menor demanda de proteína por parte de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Que cuando sometemos nuestro cuerpo a un trabajo muscular, a un trabajo de fuerza, deterioramos las estructuras musculares y necesitamos mayor aporte proteico. De ahí la importancia de consumir entre 2 y 2,5 gramos de proteína por kilogramos de peso corporal repartido en diferentes ingestas para mejorar la síntesis proteica y con ello la creación de masa muscular. Esto es un fallo muy común donde la gente no toma la suficiente cantidad de proteína y por eso no progresa. ¿Quiere decir eso que haya que andar tomando batidos por todas partes? No, puedes incrementar la cantidad de proteínas que comen mediante la alimentación, que es algo que ya te decía al inicio del vídeo y que es lo idóneo. ¿Que no llegas o que quieres tenerlo de un modo más cómodo? Pues entonces ahí sí que entran recomendados los batidos de proteína porque son una opción económica y cómoda de que puedas estar asegurándote la cantidad de proteína que tu cuerpo va a necesitar para ese proceso anabólico de construcción de músculo. ¿Cuándo consumir esta proteína? Pues lo idóneo es sobre todo consumirla después del entrenamiento porque justo en ese punto es cuando se produce mayor síntesis proteica. Por tanto, cuando llega la proteína al músculo, cuando llega la proteína a nuestro cuerpo, se inicia la recuperación y la restauración muscular. Entre las ventajas que tiene la proteína de suero es que es una proteína que se digiere y absorbe mucho más fácil que otras fuentes de proteína, pero no para todo el mundo. Hay gente que puede ser intolerante o alérgico, entonces también hay que tener presente esto porque habrá gente que simplemente o porque no le guste o porque no la digiera bien, necesitarán recurrir a fuentes proteicas de otro modo y que no sea proteína de suero. Entre los beneficios que da la proteína, pues sobre todo el aumento de masa muscular, especialmente cuando se toma después del entrenamiento. Por otra parte, nos ayuda a mejorar el control del apetito y nos da mayor sensación de saciedad al hacer dieta, es decir, nos hace sentirnos saciados. Importante. ¿Qué otros suplementos son considerados como importantes? Pues sobre todo los BCAAs, los aminoácidos esenciales y aquí